Rabiné Amo ya y go y camiasayne no ca Ten mi teximu Corilgo pues me tú José Marunay A tiñulás no mi aúna huay Ni no sabé y un livi minado pelés María, yo no laico sabé No me hiding story No even wondering that you got married How you making more sense to me Have you thinking what's happening? Rabiné 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.